¿Qué es eso? ¡Suscríbete al canal! Saqué el arma encabronado Yo quería soltar mi rabia No creía que hablaba en serio Pero después se cayó el culero Ahora es mío este negocio Yo ya estoy tirando solo No necesito de ni un pendejo Para aventarme mero a lo grueso Y el calde está bien crecido Y hoy estoy tirando kilos Hice un pendejo para mi gente Y eso es lo menos que se merece No necesito de ni un pendejo No necesito de ni un pendejo No necesito de ni un pendejo